Si yo traigo un invitado al canal, quiero que esa persona se sienta cómoda. Si alguien del chat se ponía estúpido, lo bañábamos y no pasaba nada. Pero no me gustó que viniera Latte e insultara a Soul. O sea, Latte, si vos tenés un problema con Soul, lo solucionás donde quiera. Yo no quiero traer a alguien a mi canal y que vos vengas de la nada y lo insultes. O sea... No te voy a bañar porque sos mi amigo, pero no da que vengas e insultes a un tipo al que traigo como invitado y al que quiero que se sienta cómodo. Guive deberíamos ver Digimon World con Erick y Rangu cuando puedas, claro. ¡Surdos! Si estás en charla con alguien aquí, evidentemente se volvería incómodo que venga a insultar. Gracias por suscribirte, sabandita. Papo Munoz 2021 Just Resubed for 10 Months. Buenas gorda puta, otro mes aquí, ya vente México, güey. Te prometo que el arco de la CDMX será cine y habrás terminado tu desarrollo de personaje. Ojalá. Gracias por suscribirte, sabandita. Kiryu 07 Just Resubed for 10 Months. Buenas noches gordita, ¿cómo estás? Estoy bien, Kiryu. Gracias por preguntar. Y gracias por los 10 meses. No me gustó y por un momento me molestó. Lo dejé pasar, o sea, no iba a darle tanta vuelta. Pero no da que si está un pana tuyo en una charla con alguien, que vengas e insultes a la otra persona sin motivo. Además, la charla fue buena, hubo de todo gays, beefs, charla normal, cine. A ver, tampoco vino y le dijo, che, soul, chupapija, morite. No, no le dijo eso. Absurdo. Si no le hubiera parado el carro. Como se llama la canción que sonó hace rato. Give it back. Le dije, vino y le dijo que soul era un pendejo, no sé qué y todo eso. Hola, Gibel, soy el papá de Baz. Disculpa el infortunio. Puedes mandar un saludo a mi novia. Me avisas para grabarlo. Es para cuando cumpla 7 regalárselo. Gracias. A ver, yo sé que ahora van a venir muchos a hacerse los seggis y decir, no, es que tiene razón, basado. A ver, soul demostró en la charla. Mira, a mí me siguió cayendo igual de bien de lo que me caía antes. La verdad, ustedes disfrutaron la charla. Estuvo buenísima. Salada. Me la pasé muy bien con él. La disfruté mucho. Y espero traer otras más. Hoy lo dije en el podcast y sé que es muy difícil, pero le voy a pedir a soul de si no es molestia, si puede contactarme con Dross para traerlo a una charla. ¿Te imaginás traer a Dross a una charla? Zurdos. Puse el stream en la tele y mi hermano está en la sala. No digan nada raro, Eris Confi. Pero vos hiciste lo mismo con Nimu en la peor generación de poner incómodo. Yo no estaba cuando pasó eso. Yo no estaba cuando pasó Nimu. No digan mentiras, técnico. Y te voy a bañar por mentiroso. Rayne 86 barra baja paga la universidad de mis hijas. Te voy a bañar por mentiroso. Yo no estaba. Yo no estaba. Yo llegué cuando lo estaban puteando la peor generación perico y dice. Sigan grumeando. Te vas bañado por mentiroso. Mentiroso. Hola abuelito. El sábado fue un día bueno en general. Llegaste a la elite. Randy Orton regresó en las luchitas. Y ni Zaxter bajó a oro. Ya que Platino es un elo muy alto para ella. Sábado fue un buen día kek. Surdos. Que rica pija. Gorda ya salen lechitas de esas tetitas. Why so serious. Basta Dark. Basta Dark. A qué hora traen a las de 8. Surdos. Mataron a un inocente. Recuerden que a Jesús lo despreciaban por decir la verdad. A ver. Se imaginan a Dross en el canal. Se imaginan una charla con Dross. A ver. Es muy difícil. Yo soy un don nadie. Y Dross es literalmente tu papá. ¿Te podrías tímida? Amigo. ¿Cómo no? Me pondría tímido. Literalmente Dross. Charla de basados estaría God. O sea. Yo Dross me dice hola. Y ya quedo como. Yo ve a Dross de 2013. ¡Qué tío! ¿Le vas a decir UW? Yo me veía sus peleas. Contra Ceras Victoria. Yo lo vi como jugaba juegos Dross. Una locura. Cuando estaba el troll. Una locura. Una locura. Zurdos. Yo lo veía desde que reaccionaba a videos no por asquerosos. ¡Ah, sí! Cuando dice. ¡Ay, le están comiendo todo el queso! Está bien, pero ¿sabes quién debe venir al canal para charlar? Renegul para hacerlo, güey. Pasa de show de Renegul y no sé nada. Y sería como traer a alguien. Mi abuelo y mi padre juntos. Sería como traer a alguien del que no conozco. Y yo como entrevistador no soy bueno. Yo lo veo desde que Necrotemante sacó a la luz que solo se juntaba con menores de edad y de su época de su blog con chistes pedos kek. No sé qué decir, Honke. Sé qué decir. Pasa de show. No conozco a la gente tanto como para entrevistar. Yo soy bueno para hacer una charla. Sí, pero estamos de acuerdo que Flock es el mejor personaje y más desarrollado en SNK. ¡Qué pesado! Déjame hablar, Pedro. Chicos, te vas baneado por hablar de Shingeki no Kegin. Estamos hablando de algo importante. Trae a Silver. Silver quiere hacer un podcast de anime. Yo no puedo dejar los siete podcasts. No puedo. No puedo. Bueno, olvida a Renegul. Traete el gil ese que se burlaba de Tommy Once. A ver. Quiero traer a Memo Aponte. Y por qué no meterlo a los siete. Quiero traerlo a Memo Aponte al canal. Las siete siestas. Absurdos. Vos entrevistando, ¿cuál es tu actor favorito? Ya, interesante. ¿Y qué opinas de capa invisible? Re castrosa, no jaja. Es que yo no hago entrevistas. Yo charlo sobre cosas con eso. Si traes al bananero sería sexo al cubo. Es que traer al bananero sería bueno. Por ser dos uruguayos. Y hay mucha gente a la que quiero traer al canal. Y por suerte tengo mucha gente. O sea, cercanos que se juntan con gente muy top. O sea, Soul. Yo me llevo muy bien con Soul. Y él se lleva con Dross. Con Memo Aponte. Lo conoce. ¿Te imaginas traer al puto Dross? Yo traigo a Dross. Me muero. Me muero. Me muero. Y el miércoles después de conocer a Ren Rice. La invito al canal. A charlar de anime. Te toca perder, Star. Hay momentos en la vida en los que te toca perder. Y tenés que saber perder. Todos iguales. Given le pregunta a Ren Rice. ¿Tenés novio? Ella. Le responde sí. El hijo de puta que maneja el sonido. A ver. Tú eres mi especial. Siempre eres mi especial. Pa, me trabé todo. Mi especial. A ver. ¿Qué otra persona le gustaría traerla al canal? Voy a ver si puedo traer a Memo Aponte para este domingo. Quiero contactarme con él para traerlo. Hay muchas cosas que me gustaría hablar con Memo Aponte. Demasiadas. Demasiadas hablar con Memo Aponte. Absurdos. El top lo veremos al final. Eri, si quiero tener los beats anti-ban. Tranquila. 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 No te pongas nerviosa. Tú tranquila, yo nervioso. Lo que pasa es, ¿saben lo que yo quiero traer? Yo quiero traer gente al canal que se atreva a hablar de todo. ¿Y por qué no traes al bananero? Es más importante que Dross. Después de todo, fue un pionero. Y por eso me voy a dar un poco trago a Soul. ¿Por qué no se corta? ¿Saben lo que pasa? Porque si traes a alguien que se corta, o sea, es como que... No. Hola Esther, ¿qué tal? Dixio, le habla una mujer. La mujer la ignora. Gible. Parado. Basta. Sigan quemando. Que no está quemado, tonto. Tú dices que está quemado porque sos un envidioso. Trae a una alienada. Esa es oro. Puede ser. El mapa truco poniendo el opening en una escena que te quema el alma, Kone. Me pasaron un comentario por Twitter. Ay, ¿cómo lo busco? Paren que lo voy a buscar. De unas personas con una bandera LGBT puteándonos a Soul y a mí. A ver. Era tan obvio. Acá. Acá. Estoy oyendo el directo de Gible con Soul. Y es como la puta cosa más rancia incel que he oído en mi puta perra existencia. XD Dios mío. Todas las barbaridades que sueltan ese par de pendejos cada segundo es brutal. ¿Sigues viendo al patán de Gible? Yo dejé de seguirlo desde hace muchísimo. De hecho, ya hace medio año que ya no lo sigo. Es solo que su directo me apareció en recomendados. Es solo que su directo me apareció en recomendaciones. Su directo. Pa. Escribir no sabe. Y me dio curiosidad oír las mamás que decían. Bueno. 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 ¡Arriba, Israel! Bueno. 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 A ver. Paren que voy a poner pantalla completa. Porque nunca sabés cuando te sale un pito en Twitter. Y nadie quiere ver un pito. A ver. ¡Gracias! Y no. ¡Gracias! ¡Gracias!